Saludos amigos, bienvenidos al canal, gracias por acompañarme en este nuevo video. En esta ocasión tenemos muchas ideas hermosas para que te inspires y hagas bellas coronas de otoño para tu hogar. Gracias por ver el video. Si te está gustando este video, te pido que me dejes un like, que es algo que a mí me ayudaría mucho. ¡Gracias! 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 Así hemos llegado al final del video del día de hoy. Les agradezco mucho todo su apoyo y espero que me acompañen en el próximo video.